Bueno gente, acá nos acabamos de levantar la siesta, nos acabamos de levantar de una buena siesta, hemos descansado el cuerpito, así que bueno, vamos a seguir con la cosecha, hemos metido una linda siesta de una horita, dos horitas, pero estoy como de nuevo, vamos a arrancar la cosecha Oh, que linda siesta que me he tirado locos, eh, vamos a arrancar, a ver si terminamos gente, a ver si terminamos la cosecha, porque mientras estaba comiendo una picada, antes de acostarme la siesta, escuché que daba lluvia para la tardecita, así que vamos a ver si podemos terminar rápido y por lo menos llevar la máquina gente, y por lo menos llevar la máquina porque estos caminos de tierra, hasta que no tiren el limpiado gente, estos caminos de tierra son un peligro Pero bueno, vamos a seguir con la cosecha, muy linda la nebujola, bastante sucia ya está, eh, bastante sucia está la nebujola, pero bueno, no hay problema porque después lo llevamos a un lavadero O mejor dicho, el lavadero que tenemos en el campo gente, vamos a ver, eh, hasta ahora estoy contento porque está rindiendo bastante bien, eh, bastante bien está rindiendo la soja Creo que está rindiendo un poquito más que el maíz, me atrevería a decir que está rindiendo un poquito más que el maíz que cosechamos la otra vez, eh, bastante sucio está el vidrio, bastante sucio está el vidrio aquí de esta parte Se ve poco, pero, pero, no importa, no importa Eh, como decía gente, creo que esta soja está rindiendo más que el maíz anterior que cosechamos, eh Es lo que veo, o lo que me parece a mi punto de vista, es desde mi punto de vista, después vamos a ver los números Eh, pero bueno, vamos a ver, muy linda está, muy linda está la nebujola, eh Muy, muy linda está la nebujola, está, hay muchos pozos, miren como hace la máquina adentro, hay muchos pozos En este campo, va a ver que, va a ver que pasar el rolo, gente Va a ver que pasar el cultivador y el rolo para que quede, para que quede lindo el campo Eso lo haremos, lo haremos cuando terminemos, bueno, cuando terminemos la cosecha, etc Tengo que limitar las máquinas, tengo que hacer, tengo que hacer bastantes cosas, pero bueno Eh, pasaremos el rolo también, yo creo que vendrá bien pasar un poco el rolo también, gente, al campo, ¿no? Yo creo que vendría, muy bien vendría a pasar el rolo Pero muy linda la nebujola, ¿no? El camión la batea, mejor dicho, creo que no le debe faltar muchas, muchas llenadas Deben que darle dos tolvas más al camión, así que hay que estar atento también Pero bueno, vamos a ir a dejar el silo del, la soja la vamos a ir a dejar al silo del vecino Y después vendremos otro día y la llevaremos, eh, a vender ¿Por qué la dejo del vecino? Porque como les dije, gente, eh, dan ayuda para la tardecita y no me la quiero jugar No quiero que se moje, si terminamos justo de cosechar y el camión y la batea está abierta No quiero que se moje la semilla, no me la quiero jugar Así que prefiero dejar las cosas, voy a dejar máquina, la semilla, todo ahí del vecino en el silo Y después la vengo, la vengo a buscar Eh, yo creo que va a ser la, la mejor opción, ¿no? Es lo que creo yo, muy lindo el tablero, eh Muy lindo el tablero, qué lindo está Muy linda está la máquina, gente Pero muy linda está la máquina, ch Muy linda está Buena lección dice, gente Buena lección en el team amarillo, eh Iba a ser con el team rojo la cosecha El team rojo sería Case, todo Case Pero, pero me decidí por el team amarillo La próxima haremos cosecha con Case, etc Eh, John Deere, pero bueno, John Deere ya decimos Mase y Deu Vamos a ir, ir variando, ¿no? Ir variando con las maquinarias que usamos Pero, esta fue una buena lección Está muy linda la New Holland, eh Muy linda la bicha Muy linda, no hay con qué darle, gente Va, todo, la batea también, eh La batea también está muy linda Bueno, la tolva, el pau, ni no, ni hablar Está todo muy, muy lindo, la verdad, gente Muy linda, la verdad Encima no tenemos radio, gente Encima no tenemos radio O sea, se rompió la radio, pero bueno Cosas que pasan En el campo siempre hay que renegar, gente Cosas que pasan Es preferible que se rompa la radio Antes que se nos pinche una rueda o algo, gente La verdad Eh, 100 veces preferible eso Así que bueno Poco a poco, gente Poco a poco, paso a paso Vamos que tenemos que terminar Seguimos, gente Le estamos dando con toda Al campete No debe quedar mucho, la verdad Eh, pero bueno No, no sé, quedará Bueno, depende Independe de cada uno cuántas hectáreas vean Pero no creo que hay muchas hectáreas Eh, creo que en una hora O dos horas Lo teníamos que cosechar Semejante bicho también tengo para cosechar, ¿no? Esta cosechadora, hombre Semejante bicho, gente Gentusa Muy bien este bicho, la verdad Me he traído una cervecita Brahma también, eh Tengo una Perdón Una cervecita Quilmes en la casilla ahí Para tomarme después una buena cerveza Quilmes Eh, Brahma, perdón Brahma Una buena cerveza Va, tengo Quilmes y Brahma Pero bueno Las Quilmes las he dejado fuera de la heladera Y bueno Yo creo que se van Deben estar recontra mil calientes Yo voy a tomar esa cerveza Quilmes caliente ¿Saben el boleo que me pega? De locos De locos, gente Qué linda que está No me voy a cansar de decirlo Qué linda que está la Neopora, ¿no? Qué linda que está Qué linda que está Y como estaba comentando Quiero pasar el Eh, en el Bueno, el próximo día que trabajemos Quiero pasar la doblación y el rolo Gente Las dos cosas juntas Voy a necesitar Tal vez lo pase con el 8R Porque necesito un tractor potente Muy potente Yo creo que O el Acoalis Veo, veo, veo Pero yo creo que el 8R El Yandir 8R Podría ser buena Buena elección O un Deu, tal vez El Deu Yo creo que me lo puede tirar Porque tiene bastantes caballos de fuerza De fuerza, la verdad Qué buena toma de esta Qué buena que está la La toma de esta Ay, me dejaba un poco Perdón, no importa Eh, como comentaba El Deu Me lo puede tirar Pero me lo va a tirar ahí, eh Así que prefiero El Yandir 8R La verdad No me la No me la voy a arriesgar Para nada No, no me la quiero Arriesgar tampoco Gente La verdad ¿Para qué la vamos a arriesgar Si el 8R la tira tranquilamente? Lo tira de sobra el 8R La tira de sobra el 8R La verdad Porque Creo que la población Es una Yandir Y el Rolo Sí Lo tira de sobra, gente No No nos preocupemos Porque lo tira Lo tira de sobra Buena noche Bastante Uf Bastante sucio el vidrio Bastante sucio el vidrio Adentro, gente Bueno, y afuera también Está Miren cómo está la cosechada Afuera también Bastante sucia Mucha tierra, gente Mucha tierra, la verdad Mucha tierra Pero bueno Normal, ¿no? Normal Hace como 5 o 6 días Que no llueve Como una semana que no llueve Están dando lluvia Por eso quiero Si me ven apurado Es porque quiero terminar Medio rapidito, ¿no? Porque nos llega a agarrar la lluvia Gente Mamita Se nos llega a quedar el camión En pantanado Se imagina que se nos llega a quedar La batea en pantanado Lo que vamos a tener que renegar Oh Voy a Se está tipo llenando Ahí como pueden ver Así que Voy a Voy a Abrir el chimango Para ya descargar Y llevarlo de la tolva Llevarlo al camión No me la quiero jugar Vamos a Agarrar el Pawnee Cuando terminemos esta partecita Le vamos a Llevar la tolva Y vamos a llevar al camión Vamos No hay que jugársela Ahí está Vamos al Pawnee Qué lindo que está el Pawnee Y la Akron Y la Akron hermosa La Akron hermosa Bueno el Pawnee ni hablar El Pawnee es una locura Locura lo que está el Pawnee Se la banca Se la banca el Pawnee ¿Quién lo iba a decir gente? Pero bueno no importa Vamos a A cargar Que yo creo que la tolva Debe estar un poco llena ya Así que vamos a cargar Despacio nomás Con el Pawnee Muy lindo el Pawnee Muy lindo La verdad Muy lindo Obviamente Si ve la mayoría de De matinaria Yondiri gente Es porque Tengo un afecto Mejor para Yondiri Simpatizo un poquito más Por Yondiri Que por otras marcas Digamos Pero todas las marcas Son buenas obviamente Pero Yondiri Yo la considero Como el lugar Número uno Cada uno tiene su Su opinión Y hay que respetarla Obviamente Hay que respetarlo Bien de cada uno Pero yo Mi opinión personal Es que Yo por lo menos Le tengo Un afecto más A Yondiri Que a otras marcas Es una decisión personal Obviamente Obviamente Pero bueno Es mi opinión Es mi opinión Todas las opiniones Son respetables Pawnee No es que ni me disgusta Pero me parece Una muy buena marca Pawnee No la considero Una marca excelente Pero me parece Buena marca Buena marca No la considero Una marca Guau Que digamos Que excelente De 10 De loco esta marca No Medio pelo La considero buena Ni mala Ni excelente La considero buena Buena ahí En la mitad En la mitad Digamos Pero igual Me está Como me está salvando El trackersito Muy bien La verdad Muy buena elección tuve Bueno Y el camioncito Y el Mercedes Que les parece el Mercedes El Mercedes Y bueno La batea Muy linda Muy linda A ver Despacio nomás Ahí Ahí Un poquito más adelante Ahí Ahí Que siga descargando Vamos a darle Que Que siga descargando Y vamos a O hago otra pasada Con la cosechadora Veo Voy a hacer Voy a dejar que se descargue Gente Y voy a hacer otra pasada Con la cosechadora Y después Voy a llevar Voy a llevar el camión Para que vean Donde dijo Donde es lo del vecino Donde dijo Donde voy a dejar La semilla Voy a llevar Para que vean Donde voy a dejar La semilla Hago esta pasada Si esta pasada Yo creo que vendrá bien Y bueno Y llevaremos el camión Ya llevaremos Un poco de semilla Allá del vecino Así después Lo venderemos Total para venderlo No hay apuro La verdad Se puede vender Tranquilamente Se puede vender Lo que pasa Que no lo quiero vender ahora Lo quiero dejar Del vecino Porque no está En el precio Que necesitamos La soja Vamos a esperar Que aumente Un poquito más Vamos a esperar Una semanita Dos semanitas más A ver si aumenta La soja Porque no está En el precio Que yo querría Pero no Considero que Si la vendo En este momento No me va No me va a dejar Una ganancia La Una ganancia La soja Así que prefiero Esperar un poquito más Y bueno Y después sí Después Después venderla Pero prefiero Esperar un poquito más No venderla ahora Que no está En su mejor momento Para vender la soja Y esperar Va Los precios del mercado No solamente Uy Los precios del mercado No solamente con la soja Sino con el maíz Etc Pero Lo que mejor está En este momento Es el girasol Pero bueno Veremos Veremos Tranquilo Paso a paso Gente Paso a paso También tengo que ir Tengo que ir a buscar En un acoplado Semilla y fertilizante Perdón Semilla, abono y fertilizante Para la siembra Para cuando hacemos abono Tengo que hacer Tengo que hacer Bastantes cosas Todavía Bastantes cosas Tengo por hacer Todavía Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va a rendir La soja Yo creo que las Bueno en este momento No Pero la soja Nos puede dejar Un lindo dinero Tengo los animales Tengo Bueno Yo en la estancia Tengo las máquinas Tengo los animales La vaca Las gallinas Tengo al hombre Que me cuida Y en lo cual Se encarga a él Gente Se encarga el hombre Que está poniéndome la estancia Que vive ahí Que me cuida Todo Se encarga a él De darle que comer A los animales Por eso es que yo no muestro Pero algún día Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Para Para que todos Queden conformes Pero bueno Hace mucho Que voy diciendo Que toca De comer animales Pero bueno El hombre Se está encargando De recomer El ETC Y yo todavía Estoy ocupado Con la cosecha Por ejemplo Esta máquina Tengo que llevar A que le revisen La radio Que no anda Hay que hacer varias cosas Hay que hacer Varias, varias cosas Vamos a hacer una cosa Gente Espere Vamos Acá estamos gente Vamos a ir No quiero que se Que No me la vea jugar No quiero que llueva Así que vamos a ir a A descargar esto Lo decimos Que lindo el Mercedes Se la banca del Mercedes Y bueno La La batea Es hermosa La verdad es que la batea La unbu es hermosa Pero el Mercedes ¿Eh? ¿Qué te pasa con el Mercedes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el Mercedes? Muy lindo el Mercedes Acá va a estar Con el problema Gente Acá va a estar El problema Para pasar Acá pasamos bien Acá vamos a pasar bien Seguro Bien Despacio Nomás despacio Nos vamos a Nos vamos a arreglar Pasa Pasa Acá pasamos Pero acá va a estar el tema Gente Acá va a estar el tema A ver A ver A ver que no toquemos Vamos despacio 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 Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Para atrás Ahí va Para ahí Ahí va Ahora 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 gente Estaba complicado Estaba bravo el tema Ch Estaba bravo el tema Ch Complicado el Mercedes Merceducho Buah Cómo suena el merceducho Cómo suena el merceducho Muy lindo La verdad Muy muy lindo El también Acá bueno Como todos ya saben Este es el cielo Del vecino Que vamos a dejar La cosa digamos La semilla O mejor dicho La soja Y la vamos a vender Cuando sea el momento Que nosotros Digamos Que Que rinde A ver A ver Un poquito Más adelante Creo que por ahí Estará bien No No Esperen Esperen Vamos Esperen Esperen Que estamos teniendo Problemas Aquí Por qué no me descarga A ver A ver A ver Por qué no me descarga No entiendo Se nos complica Ahí va Ahí va No entendía mucho El merceducho No lo entiendo Mucho El merceducho Dejen ver La cosechadora Y en el tractor Nomás Dejen ver La cosechadora Y en el tractor Nada De camiones Dejen La cosechadora Y el tractor No me compliquen La vida Gente Ahí está Vamos ahora Vamos ahora Vamos a seguir Con la cosecha Y para que Para que No llueva Por las dudas Si se larga a llover Le voy a poner la lona Voy a ponerle la lona A la Digamos A la batea Vamos a ponerle la lona Cuando tenga semillas Porque no me quiero arriesgar Ya veo que Vamos despacio Esta parte No me quiero volver a quedar No me quiero volver a chocar Que si le chocamos El portón Otra vez Al vecino Después Mamita Barato Están los portones Agarra Baratito Que están los portones Después Te la regalo Después Para comprarle Un portón Al vecino Si se lo llevamos A romper Lo pagan ustedes Porque va a estar Bastante caro Están Más en servicio Para que lo coloquen Todo Te la regalo Te la regalo Dejá Dejá nomás No me acuerdo Creo que había quedado A ver Vamos a probar Vamos a ponerlo abajo De la tolva A la batea Pero no sé Si había quedado O no Semillas A ver En la tolva A ver A soltamos A ver A ver Esperen Porque capaz Quien está aquí Al tractor Esperen A ver Bueno Ahí no Hasta ahora no Vamos a ver Al tractor Tal vez porque Ahí está Ahí está Ahí está Sí Sí Quedó Quedó Semillas Quedó Semillas Quedó Semillas Bien 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 Y bueno Gente Estamos terminando Se está terminando La cosecha Se está terminando La campaña De la soja La verdad Bastante conforme Estoy quedando Como está Como está rindiendo La verdad Más que conforme Estoy quedando Como está rindiendo Lo cual es muy bueno Pero bueno Hasta no ver los números Y como estaba diciendo Hasta no ver los números No No vamos a saber Si rindió más o menos Que el maíz Como estaba diciendo Anteriormente La voy No lo voy a vender Ahora Voy a esperar dos semanas Porque ahora el precio Del mercado de la soja Está muy bajo Entonces quiero ver El precio Si sube el precio Del mercado Y si sube La venderemos Más adelante Total En este momento No necesito el dinero La verdad En este momento No necesito el dinero Además que tenemos Que hacer unos trabajitos Que nos han hablado Unos hombres de campo Para ver Si le podíamos ir a sembrar Que tal vez Lo agarremos O no Ya veremos Pero bueno Veremos Veremos Además que con eso Trabajito Nos puede dejar Una buena ganancia Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Le tengo fe a la soja En el tiempo Nos darás la razón O no Si es buena elección Esperar para vender la soja O si era mala elección Guardar la soja Pero bueno Vamos a esperar Tiempo al tiempo Gente No nos vamos a desesperar Tampoco Tiempo al tiempo No queda mucho ya Como pueden ver Bueno La negojuela No está sucia Miren Está recontra sucia Miren el vidrio De adentro nomás Miren el vidrio La parte de adentro Nomás ya hice todo Está recontra sucia Una lavada tosca Hay que pegarle Pero una lavada tosca Toca Hay que pegarle La negojuela Pero una lavada Que digamos Para que no se vuelva A usar gente Y nada más Eso Solamente comentarles eso Y vamos a ver Que Que pasa con la soja Más adelante Cuando la vendamos Se los voy a hacer saber Obviamente Pero bueno Me tengo fe Me tengo fe Porque yo creo Que va a rendir Más que el maíz Más que el maíz Y ahora saliendo Un poco Del rol Digamos Que estamos haciendo De campo También quiero probar Precision farming Gente Lo quiero probar A ese DLC Que dicen que es muy bueno Lo quiero probar Ahora volvemos Volvemos normalmente al juego Así que bueno Vamos a ver Cómo seguimos Con la cosa Vamos a ver Lo primordial Va a ser terminar acá Y esperar Y llevar rápido El equipo a la estancia No quiero que me agarre La lluvia Porque si me agarra La lluvia Como dije Se me llega a quedar La batea Y eso le tiene semilla La batea Te la regalo Después para sacarla Te la regalo Porque si llega a quedar Empantenada El camión con la batea Lo que vamos a renegar Lo que vamos a renegar Para sacar la batea Por eso Bueno Ya casi que terminamos Pero no quiero Delante de tiempo Porque ya veo Que estoy saliendo Para la estancia Y si se la le va a llover Justo Ahí te la regalo Pero bueno Ya terminamos 5,4,3,2,1 Ahora sí Finishes Terminamos la campaña Así que bueno Vamos a dejarnos Por aquí Espero que si les haya gustado Nos denle like Desuscribirse Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima